Finalmente estrenó de Batman o Batman a secas, como le pusieron acá. Y sí, esta review llega con un toquecito de delay, pero bueno, la quería hacer igual. La película está dirigida por Matt Reeves, el tipo que dirigió la versión yankee de Déjame Entrar o Let the Right One In. Y además, es el director de Cloverfield, una película que para mí es la mejor del género cámara en mano. Y por supuesto, tenemos a Robert Pattinson en el papel del hombre murciélago. Así que nada, veamos. Les resumo rápido la trama. El acertijo comete una serie de asesinatos muy raros en Ciudad Gótica. Entonces Batman tiene que seguir las pistas para atraparlo. Y de a poco descubre que los crímenes están relacionados con algunos de los secretos más oscuros de las personas que manejan Ciudad Gótica. Lo primero que llama la atención y que para mí es el acierto más importante, es que acá tenemos a Batman en modo World's Greatest Detective. O sea, tenemos a un Batman en modo detective, bien fiel al cómic. Un cambio bastante interesante en relación a lo último que veníamos viendo de Batman en el cine. También desde lo estético el planteo es distinto, porque volvemos a la Ciudad Gótica sucia y oscura, más a tono con el estilo del Batman de Tim Burton. Comparándola, por ejemplo, con la trilogía de Nolan, acá la historia transcurre casi por completo de noche y la ciudad se vuelve un personaje en sí mismo. En todas las escenas hay un clima pesado y sombrío que no afloja nunca. Me sorprendió para bien Pattinson. O sea, no porque no le tuviese fe, sino porque la verdad que no sabía qué esperar. Y la verdad que está muy bien. Me gustó mucho este Batman, que no es musculoso, ni que se destaca por lo físico, sino que es un Batman más tirando a flacucho, que tiene que usar su intelecto por sobre su fuerza. Paul Dano está muy bien como el acertijo, pero pierde un poco de fuerza cuando lo vemos, digamos, de civil. Y soy Kravitz me encantó como Gatúbela, pero no me atrevino de creer del todo que se banca, por ejemplo, un mano a mano contra tres tipos al mismo tiempo. A nivel dramático está impecable, eso seguro, pero el physique du rôle no me terminó de convencer. Hay un balance muy bueno entre los villanos, algo que en general suele fallar casi siempre en las películas de superhéroes, en especial en las que ponen más de un villano en la historia. Acá tanto el acertijo como el pingüino están muy bien equilibrados dentro de la trama. Cada uno tiene su momento para brillar y aprovecha a pleno, y no se sienten para nada forzados. Vemos muy poco a Bruce Wayne en pantalla. Casi el 90% de la película vemos a Batman, lo que me parece un recontra acierto porque es lo que pide la historia. Y también un poco porque Pattinson, haciendo de Bruce Wayne, me pareció un poquito blando. Hay muy pocas escenas de acción. Es más que nada una película de crimen y misterio antes que otra cosa. Parecería como una combinación entre pecados capitales y un poquito del juego del miedo, pero todo metido dentro del universo de Batman. La primera mitad es súper ajustada y en la segunda pierde el foco cuando quiere meter demasiadas subtramas y se empiezan a sentirlas casi tres horas de duración. Pero a pesar de eso, la verdad es que The Batman es un reinicio muy interesante que rescata muchos aspectos originales del personaje que en el último tiempo estaban un poco olvidados. Así que le voy a dar cuatro estrellas. Espero que les haya gustado mi review. Por supuesto, en los comentarios cuéntenme ustedes qué les pareció de Batman. ¿Bancan a Pattinson? ¿Bancan este reinicio del personaje? ¿Les parece que ya está listo y no da para más? ¿Les gustan las pelis de Barton? ¿Las de Nolan? ¿Las de Snyder? ¿Las de Schumacher? Recuerden que todo el contenido de hoy sale cine. También lo encuentran en motion.com.ar Y este vídeo por favor compartanlo, arroguenlo, me gustenlo, suscríbanse al canal, tilden la campanita y todas esas cosas que digo siempre al final de cada vídeo. Mi nombre es Ale Turdó y una vez me saco una foto con Spielberg.